Hola que tal mis amigos de YouTube, coleccionistas de figuras de Marvel Universe, amantes y seguidores de la mitología Marvel, suscriptores y demás usuarios de YouTube. Los saludo a su amigo Superior Parker y les doy la más cordial bienvenida a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. Hoy veremos la figura del buitre perteneciente a la Wave 6 de la mía Marvel Infinite Series. Espero que disfruten mucho esta nueva revisión de figuras. El buitre hizo su debut en el cómic de Amazing Spider-Man número 2, esto en mayo de 1963. Adrian Toomes era un inventor que creó un arnés electromagnético que le permitían volar. Al ser traicionado por su socio, se dedicó al crimen. Fue introducido, como ya les he comentado, por Stan Lee y Steve Ditko. Y fue el primero de una larga serie de villanos con una temática animal que tuvieron la gracia o desgracia de enfrentarse al trepamuro favorito de todos. Y bueno, pues durante un tiempo Stan Lee pensó que el hombre araña se veía como un matón al enfrentarse a un hombre ya de edad avanzada, por lo cual lo cambió por un nuevo buitre, pero pues a los fans no les gustó eso y le mandaron suficientes cartas para que se retractara y nos trajera nuevamente al buen Adrian Toomes. Lo último que he sabido de él, bueno, es que fue atacado por el Superior Spider-Man de una manera pues bastante brutal y bueno, pues prácticamente dejado con una disminución de su agudeza visual y actualmente se encuentra tras las rejas. Y bueno, en un momento más, vamos a hacer la revisión de la figura en sí. Bueno, vamos a revisar el blister. Nuevamente es el mismo para todas las figuras. Tenemos aquí al buitre con un molde pues genérico de este nuevo año. Buitre. Pulpo. Vemos ahí la figura, el molde retocado con Photoshop. Vemos que el resultado es bastante diferente. Ahí. El resto de las figuras de la Wave. Dice ahí. El insatisfecho ingeniero electrónico Adrian Toomes es un ladrón que acecha a sus presas desde lo alto. Pues es un buitre. Viene con este sus accesorios, que son sus aditamentos para volar, sus alas, que son prácticamente las mismas de las que ya nos habían traído para Falcon, de la línea extinta de Marvel Universe, solamente con el distintivo de que estas son verdes. De igual manera se adhieren a sus brazos. Ahí lo tenemos. Vamos a darle unas cuantas vueltas para que puedan apreciar el detalle de la figura. Con los brazos extendidos la única forma en que se pueden ver bien sus alas. De otra forma pues se ven algo asimétricas. Ahí lo tenemos. El molde del cuerpo es básicamente el mismo que han estado usando para varias figuras. Como el Daredevil con armadura, Bishop. El cual es un molde pues carente de articulaciones. Lo cual pues en realidad funciona para esta figura ya que pues... Obviamente el buen Adrian Tooms ya carece de una gran movilidad al ser pues un hombre de edad avanzada. Aunque conserva esos este... Aunque el molde pues hubieran podido hacer uno más más delgaducho. Más que se viera más decrépito por así decirlo. Porque conserva pues unos pectorales y unos abdominales pues... De un hombre pues que se dedica constantemente al ejercicio ¿no? Pero pues para el universo de los superhéroes pues posiblemente es algo aceptable ¿no? Tenemos su cara de un hombre ya con canas. Ya con la pérdida de su cabello propia de la edad. En el aspecto en que sí se lucieron con esta figura es en el detalle de su rostro. Bastante bien apegado a los cómics. Con unas arrugas pues ya demostrando que los años no pasan en vano para el buen... Ingeniero electrónico, electromagnético. Ahí lo tenemos. Ya este... Vemos su... Su pelonera. Su cabeza bueno pues ya... Ha perdido su cabello. Y el aspecto de su rostro pues ya un hombre pues ya entradito en años. Sus cejas pues... Pobladas pero ya con algunas canas. Bastante bien característicos del buen Neidran Tums. El detalle de su... Del cuello con un aspecto de buitre pues también está bien. Y pues el resto de su... De su... Traje pues en un verde pues bastante monocromático. Lo cual bueno pues funciona y es así como lo vimos en sus primeras apariciones. Bueno aquí lo tenemos. En general se me hace una buena figura. Con lo cual bueno completamos a los seis siniestros originales. Y pues es una figura bastante recomendable si también quieren completar su galería de villanos... Los clásiquísimos del hombre araña. Y bueno pues es una figura recomendada ¿no? La ausencia de articulaciones creo que a esta figura no le afecta. Al contrario creo que mejora un poco su detalle. Y bueno pues en general es una... Una muy buena adquisición. Si lo pueden conseguir a un precio razonable. No se lo piensen. Háganlo. Vale la pena. Por lo que les comentaba anteriormente. Y bueno pues con esto concluimos esta pequeña, muy pequeña revisión. Espero que les haya gustado. Como siempre comenten. Comenten muchos lo que opinan de la figura. Qué piensan. El detalle. La articulación. Lo fácil que sea o difícil que sea conseguirla. En fin. Y bueno pues no me queda más que desearles lo mejor de las suertes en sus colecciones. Que disfruten del coleccionismo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!